Todavía no está subtitulado, y si no entendéis inglés, lo único que os habrá llamado la atención es el horrible tapizado de la butaca en la que se sienta la protagonista. El principal documento al que se hace referencia en este vídeo es una presentación en PowerPoint creada por Dennis M. Busnell en 2001 a petición del Army War Collegue. Busnell es el ingeniero jefe del Anglais Research Center de la NASA. Como su perfil corporativo indica, está especializado en conferencias sobre las tendencias tecnológicas y su impacto en nuestra sociedad. Todas las grandes corporaciones tienen figuras como la de Busnell. Ingenieros distinguidos que ponen su intelecto al servicio de la organización analizando y evaluando las nuevas tendencias en tecnología y decidiendo cuáles a su parecer son las más viables, avanzando en su desarrollo y habiendo caminos a su empresa para nuevas vías de investigación y de inversión. Son a este tipo de perfiles a los que se recurre cuando algún organismo o cliente solicita una conferencia en la que se analice cómo puede ser el futuro en un determinado área. En este caso el área sobre el que se solicitó una charla de ciencia ficción era el futuro armamentístico. Pero Deborah no lo ha entendido así. En primer lugar, la propia Deborah afirma que el documento es público, bajado de la web de la NASA, mientras que en otros foros se publica como un documento filtrado. Nadie con unas mínimas dosis de sentido común concibe que un documento con planes de exterminio esté accesible al público. Yo no le he encontrado, aunque sí que localicé en la web de la Federación de Científicos Americanos una versión reducida. El documento extendido lo publica Deborah en su sitio web. En el video, repasa alguno de los puntos que a su juicio le parecen más importantes. Pag 4 Pag 4 El propósito de la presentación es provocar el debate. Está basado en información existente, tendencias y tecnologías. No es pura fantasía. Aun dejando el autor esto claro, para Deborah estamos ante un encubrimiento evidente, consistente en un plan orquestado por los Illuminati para reducir la población mundial, esclavizarnos e implantar un nuevo orden mundial. Pag 93 Pag 93 Un enemigo de los Estados Unidos sabe que una manera de debilitarle es a través de la opinión pública de sus ciudadanos. Una acción terrorista seguida en directo por la televisión puede provocar un estado de conmoción tremendo, como tristemente sucedió unos meses después de esta presentación, con los atentados del 11-S. En concreto, los ataques que se le ocurrieron a Bushnell fueron la tortura de ciudadanos, ataques biológicos en los estados centrales de Estados Unidos, destrucción de infraestructuras críticas, pulsos electromagnéticos, etc. En esta página, Bushnell continúa enumerando las nuevas formas de hacer la guerra que pueden ir surgiendo en el primer cuarto de este siglo. Pag 66 Pag 66 Aquí Bushnell reflexiona sobre la pérdida del valor del factor humano en las nuevas batallas, tomando protagonismo la tecnología. Deborah se escandaliza ante estas afirmaciones, ya que entiende la pérdida de valor en el sentido genérico, y que por consiguiente el ser humano tiene que ser eliminado. Deborah Tavares es muy conocida por ser una abanderada anti-chemtrails y difusora de su correlación con la enfermedad de Morgellons. También ve en este informe evidencias de la veracidad de que nos están fumigando, Pag 43 Cuando Bushnell dice que esta arma es legal, se refiere a que dado que es algo completamente nuevo no está prohibido, aún, por ningún tratado internacional, como la Convención de Armas Biológicas, o la de Armas Químicas. En resumen, este documento es un análisis de las posibles tendencias armamentísticas, y evolución de los conflictos en un futuro a medio plazo, dirigido a una audiencia militar, y que en manos de una teórica de la conspiración es presentado como lo que no es, un plan para instaurar un nuevo orden mundial. Gracias por ver el video.